La visita de vecino de la ciudad de Bellavista y también del interior del departamento de Leales, acompañándolo al legislador Luis Peche, acompañándola a su señora, a Cati, y la verdad que hemos tenido la posibilidad de escuchar algunas problemáticas de los diferentes lugares donde viven. Y hoy ha querido traer a su gente, a la gente que lo viene acompañando, a su equipo de trabajo, a su equipo de militantes y al espacio político que él conduce junto con Cati. Donde hemos analizado la política social y económica de nuestra provincia, hemos venido a manifestarle con nuestro espacio, nuestro apoyo. Vengo a ratificar a través, junto a mis integrantes de mi espacio, el apoyo al vicegobernador, a nuestro gobernador Juan Manzur, Obaldo Jaldo, y que nosotros ratificamos este compromiso de trabajo. También este espacio político ha ratificado de manera incondicional, no solo en lo institucional, sino también en lo político, el apoyo a la fórmula Manzur Jaldo para las elecciones del año que viene, para las elecciones de agosto del 2019.